Voluntad de diálogo y de entendimiento y voluntad también de que se nos den herramientas, ya que se nos ha encargado a las comunidades autónomas la responsabilidad de afrontar casi en solitario la lucha contra la pandemia, que se nos den las herramientas para que no haya este tipo de confusiones. Por nuestra parte, vuelvo a insistir, entendemos que la legalidad vigente es el acuerdo que firmé el viernes, que se publicó el sábado y que entró en vigor a las 20 horas del sábado pasado.